Hacía la grabación Hola, ¿qué tal? Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Será un mago, siempre, la dama del fuego, chichi mana El primero que me voy a hacer va a ser un mago Más adelante no sé si me haré otro Pero el primero va a ser mi main Que es una maga de fuego Pues ahora imagino que hoy no hay... No, hoy no, man, hoy no Ah, espérate, que es Fortaleza, no me da cuenta No se ve en el puto mapa Hoy no, hoy no Ya quedaremos aquí, seguramente el Luna o el Marta quedaremos aquí Vamos por la chajalera A ver, piensa una cosa, Manny Eh... Eh... no sé Sarcanto está... Dime, dime, que vamos Fortaleza, vamos Voy, 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 que estaba lutando, perdón Eh... Es difícil conseguir público nuevo allí La mayoría que vamos allí, venimos de aquí Si aquí hay poca gente, allí no vamos a ver mucha más gente Pues eso te digo, no... O sea, lo de aquí que es a medio-largo plazo, no es para dos meses O sea, lo de aquí que no es para mí, mira Cubro tus ejes en tus puertas No, eh... ¿La del delante mío o la cubro yo? Mira la del delante Esta la cubro yo, es que no me dejan marcar las puertas ¿Qué? Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Y el qué? Soldado... ¡Que baje! ¡Que baje! Ya no, vamos por ahí Pero puede bajar por la otra chajalera, eh Sí, ¿no? Pero... Baja por mucho sitio Eh... ¿Dónde está la...? Tenga por ese enemigo bajando ahí, pues está todo el edificio de aquí Con lo preciso que a este juego ¡Ay, eh, eh! ¡Míralo! Subimos, subimos solamente y uno arriba El resto está acá abajo Ahora asa en dos arriba y uno a mi altura Vamos, vamos para arriba ¿Ha entrado aquí uno? Joder ¿Para caída tengo uno? ¡Bueno! 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 ¡Esperad! ¡Veremos a ver! ¡Bueno! ¡En fin! ¡Mira! ¡Paso! El utilizamiento todo pega al cuerpo No voy a arreglar, así que... ¡Madre mía! ¡Dama del fuego el chichimaco! ¡El chichimaco! ¡Chichimaco! Yo lo siento, pero... Este juego me ha demostrado que la mía sospecha tramposo, así que... ¿Eh? Este vale, este me ha matado bien Le da igual el nivel Pero por lo general es que es muy descarado, tío ¡Cinco! Me ha oído Perfecto ¡Este lo he hecho a venia! ¡Ja! a lino pinto a si a a a a a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su estampa A ver aquí Es la fortaleza Es que no, pero hace como no se le ha de hecho No entiendo Tireireire ¡Suscríbete! 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 ¡Desparto un poco pa! ¡Desparto un poco pa! ¡Nada el banco de ahí, de fuera también! El banco de ahí Yo estoy aquí y si no ruido el señor y lo que tiene John y lo que entré en el yo da pa ai vegetar el banco este tenía ya Susurro, voy, hola alfan, adecuadamente saben que esto despegue y vuelva como hace un año así si puedes jugar continuando a lo que te guste Correcto, man y titán, un momento que me han comprado, ahora es para miro, ¿cuál de voy? ¿La arma? ¿Caja de armas? ¿Caja de armas no? Aquí tenemos una entrega de armamento ¿No hay nadie? Oye, no hay nadie Han roto gris a la pijera de Azul Vero, vero, vero Donde Azul pilló las armas y... Y nos vamos Pues no sale ni marcados, lo ves eh Que hay un radar ahí... Escondido Yo era fantoma, pero yo he escuchado romperse la ventana Han roto otra ventana eh, cuidado cuidado He visto, he oido uno volando eh Lo sois, ¿no? Arriba, hasta arriba ¿Ha saltado? ¿Levanto cubre? Son los de antes eh, cuidado ¡Bueno! 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 Por detrás, ha entrado por detrás ¡Atención médica! ¡Apo! ¡Por la puerta! No te pongas a levantar sabiendo que está aquí al lado No, pero es que no lo he escuchado Pero sabéis que están aquí igualmente Bueno, con las pistolas desde esa puta hija Estos son los titanes de antes Estos son los titanes de antes No, yo quería pasar para este puto Ojo, porque es que Todo el mundo en estos juegos Son la hostia de bueno Luego les ve la cámara Y se convierten en unos putos inútiles macho Estos son los que me van a matar del principio Que te he dicho Uy, uy, uy Esos son muy doles toqueturno A ver... Es como el de eso Son un cobipaz del uno del otro, tío ¿Qué cojones? Va con la SO-14 y... O sea, que... La SO-14 la ha nerfeado O sea, que si mata mucho Lleva mierda Porque la ha nerfeado de todo ¿Y las duales pistolas estas van bien? Si, lo que pasa es que Esas son las primeras que utilizamos Si, si Vamos, que... Que no entiendo lo de las duales Que... Tengo un más alcance Que un puto que es el Pero bueno... El base acerca Trasladando zona segura Yo no entiendo las apuntadas Que hace este tío A través de... Apuntando a las paredes En verdad a las esquinas ¿Quién? ¿El Nico? El... 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 Estando en el humo Ya va bien O sea, me da igual lo que diga la gente El arma esa no dispara tan rápido Me da igual que tenga un buen dedo No dispara rápido Porque no dispara Si tuvieras el dedo, la mujer estaría contenta Pero que tú, que aunque Que no, que no, que no Que no, así eso Que se lo, don monzón Venga, hombre Que si pega así de rápido a los clips No tiene la precisión esa Y que no se le está moviendo apenas Que no, hombre Y encima van en clan, ¿no? Venga, pues reporta al otro también Por juntarte con mierda Tío, que no me jodas, tronco Es que se ve descaradísimo Pero mira eso que lo tiene Pero mira ese lápiz Tronco Es que Mira eso Es que en automático No dispara tan rápido el arma En automático Dispara más le toca así O sea, en automático Dispara rápido Lo que pasa es que lo lleva En semi-automático Que sí, pero que Que a esa velocidad de clics No mantiene la mira quieta No, por eso Por eso he dicho que lleva mierda O sea Es que no se pueden tener las dos cosas Ya, aparte En el taberito que lleva Es de haber caído 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 Eso me da igual Pero la clavada que él ha hecho Cuando ha matado al primero Y de repente Y la han girado Sí, sí, no Este va con aimbot No lleva one-hand Pero Agüita tú El aimbot El aimbot mejor a addition Y sin recoil Que disparé rápido Es todo, tío Pero de que la gente Haga clavadas de mira Tan bestias Como hace este tío ¿En qué momento Has visto a nadie ahí? Mira, mira, mira Y yo que se le quedará Mira quieta No, no, no No, no Venga Venga Como se le va fijando Venga, tío Por favor Por favor Que se le va quedando La mierda En un sitio random, tío Es que Es que es tontísimo O sea, el pavo mata Porque lleva mierda Claro Hostia, es que vaya descaro, tío Encima Creo que lleva el cañón malo Que encima De la S-14 O sea, que Encima No sé Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira Por favor Y el ricochet No, ricochet Y yo, el ricochet ¿Qué está haciendo? Está al lado del descanso Debería ser muy sincero Pero hay gente De baja por partida Si un tío Que en 7 partidas En las 7 primeras No ha hecho ni una De repente no se va a hacer 20 y pico Es una puta lógica Y una realidad Es muy jono, tío, esto Lo peor es que el tío Se la juega demasiado Y hasta que le maten Porque los otros dos son malísimos El único que está haciendo Algo existe No, ya es la imbécil Se ha tirado una caja de balas Para 7 balas de surf Sí, sí Vamos a ver Si cuando Cuando tu juego Se vas a llevar mierda Inteligente, inteligente No eres No, el primero es buena O sea, no tienes Si al día de este Le matan Los otros dos no hacen nada Si es nivel 850 O ese tipo No lleva nada Tranquilo Ya ves Ya ves Hostia Que descaro Tío, el pavo este Y lo mejor de esto Es que en este Warzone 2 Bloquear a alguien Ya no vale de nada En el 1 bloqueaba a alguien Y si te tocaba en tu partida Te decía Hay un bloqueado en tu lobby Te quieres salir Aquí Y tú bloqueas a alguien Y te dan por culo Porque te lo meten en las lobbies Igual O sea, literalmente Sigue haciendo pausas Mira eso Mira eso, tío Pero ricoche ¿Qué pasa, tronco? O sea Y lo peor Va a con el Va a con el Porque los cambios De mirar Por eso Que sí, que sí Que eso es ratón Pero es ratón Y no se me Es que Las clavadas que hace el pavo Es muy loco, tío Lo tiene Es como si lo tuviera puesto Cada dos o tres tiros Porque de repente falla De repente le da De repente falla De repente le da ¿Sabes? No es estable No es todos los tiros Empieza a disparar Y de repente se fijan Y pega a otra seguida Y le da Luego se le mueve Luego se fija Es muy raro No, Warhammer no lleva Y si lo lleva es ciego No, no, tiene aimbot Y el no recoy ese Y el rapify ese No, lleva el no recoy Y el rapify ese No, lleva el no recoy Y el rapify ese No, no Tienes que comprar Todas tus colegas Uy, espérate Que el que han comprado Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente Claro Y si Porque lo tendrá Cada exquistido Lo tiene que tener Cada dos o tres tiros Y sabes que pasa Que como también tiene El rapify Pega los tiros Muy rápido Y por eso Esos fijados Tan raras Porque dispara Demasiado rápido Fíjate A esta distancia Tan corta Tendrían las duales No tendrían las O-14 Pero como la tiene Con rapify Sabe que el reviv Le renta más ¿Qué hace? Mira, mira, mira Espera Uno fuera Otro fuera No se entera No se entera ¿Por qué están disparando A los colegas, tío? No se entera, tío Si el único que mata es este Pero está malísimo también Es matar Cheto De este Si no tienes Capacidad para saber Lo que está pasando En la partida Se morirá por el gilipollas Por intentar Ranear a su compañero O sea, el tío No es capaz de leer la partida Y moverse a cor de ella Acaba de ver un tío a la izquierda Y no ha hecho nada Es que no, no, no Va fatal Es un manco con Cheto Es que asco de notas, tío Es un manco con Cheto Mira, mira, mira De cadera ya Vaya descaro, tronco Mira, mira ¿Ves cómo? ¿Ves las claves de aquí? ¿Ves cada dos? ¿Tiro? Es eso Es porque tiene Tiene La Involu Tiene cada dos tiros Cada tres tiros Hostia puta No, pero el ricochet Ha baneado a mil cuatrocientas cuentas El mes pasado Golbu Vaya asco de juego A ver si se hunde ya esta empresa Porque es que no Qué pena Qué pena, tío Y luego hay quien defiende No, es que es bueno No, es que es ni bueno Ochocientos cincuenta No, es que es streamer No Me voy a poner Cheto yo también Y si me dicen que soy streamer A ver si así no pasa nada En fin Si no importa Apoyar el vídeo Para que la gente Vea cómo es este juego En realidad Y no lo que veis En las lobbies de Parvulito Se agradece No, es que es